Vuelve el sol y el buen tiempo, vuelven los días largos y las terrazas con amigos y vuelve también la Ruta del Tardeo a Valencia. Del 29 de abril al 29 de mayo, los viernes, sábados y domingos por la tarde, tapa y cerveza por 2,5 euros y copas a 5 euros para que disfrutes del tardeo. En la playa, en Ruzafa, en el centro o donde quieras, consulta a los locales participantes en www.rutadeltardeovalencia.es La tarde es larga, la tarde es joven, ven a la Ruta del Tardeo. ¡Gracias!